Es complicado, como todos, supongo. La verdad que no es fácil, pero bueno, tratamos de hacer lo que se puede dentro del espacio que tenemos, ¿no es cierto? Es difícil, pero bueno, todo se adapta. Cuando hay ganas, todo se puede acomodar. Bien, y contanos desde la parte particular, en lo que tiene que ver con vos, cómo te estás manejando por ahí en estos días, también teniendo en cuenta que vos te dedicas a correr y que en estos momentos no puedes hacerlo como normalmente lo haces día a día. Claro, todo lo que hacía no puedo hacer nada. Sí, la verdad que se limita mucho porque la mayoría de mi entrenamiento era corriendo, bueno, como todos saben, la mayoría de las veces en el campo y por ahí me echaba algunos entrenamientos en el paseo parque cuando hago velocidad. Pero bueno, trato de hacer circuitos, muchos circuitos de funcional o bueno, circuitos aeróbicos, circuitos de fuerza. Voy, viste, alternando un poco lo que un día cada cosa, lo que pinta de ganas en realidad estoy haciendo. Porque hablando con el profe es como que quedamos en un acuerdo de que no es un momento como para matarse ni entrenando ni con la cabeza. Es como para, bueno, mantener un poco lo que veníamos haciendo y tratar de hacer algo que realmente, o sea, dentro de las limitaciones que tenemos, pasarla bien porque es difícil, no podés hacer un entrenamiento que te estrese porque te va a generar un malestar que es lo que no conviene en estos momentos de cuarentena para cualquiera. Así que se trata de buscar alternativas donde se trate de hacer lo que mejor se puede, ¿no es cierto? Bien, bien lo decís, por ahí son momentos más delicados. Siempre decimos que por ahí el deporte pasa a un segundo plano y más allá de cualquier tipo de entrenamiento físico no va a ser lo mismo que lo que se puede hacer al aire libre en forma normal. Lo ideal sería, en estos casos, tratar de mantenerse en mejor estado posible para cuando se pueda volver a hacerlo y no sufrir consecuencias. Claro, exacto, porque después vamos a querer volver con todo y el cuerpo no va a responder, entonces hay que seguir manteniendo. Pero no, no, no es tan difícil. Los primeros días es como que me divertía la idea de, viste, de ir buscando lugares en la casa, a ver qué podía hacer, que, bueno, con los elementos no me fue muy difícil porque, todos saben, mi hermana tiene gimnasio, así que, o sea, cuando estaba la cuarentena que no era obligatoria, que era que los chicos no iban a la escuela, que era como que, bueno, todavía no era algo muy estricto. Yo hasta el lunes y martes creo que era que, bueno, pude ir a correr al campo y después de ahí ya no, que después era el jueves recién se decretó, ¿no es cierto? Y, bueno, yo ya el lunes o martes me había ido a buscar elementos porque ya mi hermana había cerrado el gimnasio por decisión propia porque no era conveniente juntar gente en un lugar cerrado, más que nada haciendo actividad física donde no es lo que se recomienda. Y, bueno, me traje muchos elementos que me sirven para poder entrenar, porque también trabajo mucho lo que es la coordinación, geometría, o sea, todas cosas. O sea, ahora me toca trabajar mucho la cabeza y, bueno, también estoy con la recuperación de mi cintura que yo estaba la otra vez cuando habíamos hecho la nota después de la carrera que estaba bastante complicada con la cintura, así que es como que es un momento para mirar un poquitito para adentro y aprovechar ese tiempo para recuperar y trabajar las debilidades que tenemos en realidad porque es lindo ir a correr afuera, pero, bueno, por ahí por la falta de tiempo, por ahí enlongamos poco tiempo o no le dedicamos el tiempo que necesita la coordinación o un montón de cosas para complementar lo que es la carrera después, ¿no es cierto? Entonces, como que, bueno, son desafíos que vamos teniendo hoy en día. Así que, bueno, veremos cómo sigue, cómo podemos seguir, porque viene para rato. Sí, sí, sí. Cecilia, por ahí contanos, muchos de los que tienen que ver con los equipos, por ahí colectivos, estaban en una situación de pretemporada, esto les vino realmente muy mal porque les ha cortado la pretemporada, no han podido realizar o participar en las competencias. En tu situación particular, ¿en qué situación estabas en cuanto a lo que tiene que ver con preparación física? Y yo estaba en el mejor momento del año, supongo, porque había vuelto, como había comentado en la nota, había vuelto a full de Córdoba, que me había ido a vacaciones con la familia, y bueno, había entrenado muchísimo y tenía, estaba en una pretemporada súper bien arriba, como que estaba, había empezado a subir la velocidad a los kilómetros, era como que estaba re prendida a fuego, y bueno, y ya me estaba preparando, como habíamos hablado, para viajar al raíz, entonces como que, bueno, tenía que empezar a sumar kilómetros y estaba como en la mejor etapa del año, y después, bueno, se me vino todo abajo, así que bueno, ahora ya no hay carrera, no hay fecha, no hay nada, bueno, por ahí, algunas carreras las empezaron a pasar para octubre, noviembre, sinceramente, desde mi punto de vista, no creo que se puedan hacer ni en esa fecha, porque está todo muy complicado, y si se harían, por ejemplo, cualquier persona con dos dedos de frente, no sé si concurriría a un evento tan masivo de lo que genera esto, ¿no es cierto?, porque se junta mucha gente, entonces, esto es todo un tema, yo, por ejemplo, la fecha del raíz, no la pasaron todavía, pero sé que se está hablando de directamente pasarla para el año que viene, o ver qué pasa, es todo un tema, porque, por ejemplo, en mi caso, yo ya tenía pagado el viaje, inscripciones, todo, entonces como que, bueno, ahora estamos arreglando, a ver cómo se puede arreglar eso, si queda congelado, si te devuelven el dinero, es todo un tema, es todo un tema, pero bueno, yo creo que no hay que mirar eso, si se pierde la plata, se pierde, si no se puede usar, no se puede, y bueno, y mirar para adelante y pensar en uno y en los demás, porque yo quedándome en casa, ayudo a mi familia y al resto de la gente, y aparte de cuidarme a mí, o sea, es como que es un ida y vuelta, y eso de, por ejemplo, de entrenar sola en casa, a mí mucho no me molesta, porque entrené toda la vida sola, entonces como que no me influye, sí me influye el tema por ahí de que medio como que me aburro o lo que sea, pero bueno, voy buscando, ya te dije, estrategias de ir un día entreno en el living, otro día me voy al patio, otro día me voy al taller de mi marido, es como que hoy vengo por todos lados y por ahí paso a la familia y me dicen, bata, cortala un poco, porque paso para todos lados y ya me miran con cara rara, pero bueno, se trata de seguir, es la idea, porque es lo que nos mantiene de buen humor y sano, yo creo. Totalmente, Cecilia, por ahí según tu experiencia, se nota que más allá de los impedimentos que tenés a la hora de entrenar, se nota que lo estás llevando adelante con buena energía, desde tu experiencia, también qué consejo le podrías dar por ahí a alguien que está mucho tiempo encerrado y que por ahí tiene ganas de hacer actividad física y no sabe realmente cómo hacerlo al no poder salir al aire libre. Bueno, yo creo que si hay predisposición y hay ganas, se puede hacer lo que uno quiera, hay un montón de alternativas sobre, en canales de YouTube, Instagram, o sea, Facebook, hay muchos videos en vivo que vos podés seguir mientras ves al profe que te está guiando, en ese sentido, mira, es para agradecer a, o sea, tanto, o sea, hay de todo, en internet tenemos hoy esa herramienta, la podemos usar como una buena alternativa y está muy bien visto el tema de que los profes, por ejemplo, hay muchos profes que se entregan una hora de clase en un vivo, por ejemplo, que vos a lo mejor ni seguís esa cuenta ni nada y a ellos les genera esa pérdida de tiempo, pero lo que estamos buscando ahora, o sea, todos en común, es poder ayudar al otro y compartir lo que uno hace. Yo, por ejemplo, a mí mucha gente me pregunta, o bueno, yo daba clase, como ya saben, en el gimnasio con mi hermana y por ahí tengo ex alumnas que me hablan y me dicen, ay, qué puedo hacer o qué sé yo, y bueno, y es el ayudar y es lo que me pasa a mí. A mí me hace bien y por ahí trato de contagiarlo. Yo en mi Instagram personal por ahí tengo un montón de cosas, de videítos que subo entrenando o fotos o lo que sea porque la paso bien y trato de contagiar eso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no hace falta tener elementos de gimnasio, no hace falta nada, porque agarrás una botella, agarrás lo que sea y prendés algún canal de YouTube o lo que sea y seguís a un profe, ¿no? Y ni siquiera eso, ponés música mientras limpias la casa y bailás. La idea es moverse y generar esa buena energía que después te deja el movimiento, ¿no es cierto? La última por ahí que te hago, se habló por ahí mucho por las declaraciones de Alberto acerca de lo que tiene que ver con el running. Es una de las actividades que quizás más adelante se pueda llevar a cabo con ciertas restricciones, pero que se pueda llevar a cabo al aire libre. No sé si tenés por ahí una opinión al respecto, si te parece que sería muy bueno también para que la gente empiece a salir de alguna manera a hacer actividad al aire libre. Mirá, es contradictorio, depende del lado que lo mires, por ejemplo, porque a lo mejor yo hoy te digo estoy reencontra y cuando digan que puedes salir me van a ver por el campo corriendo porque lo mío ya es una necesidad fisiológica ya. Pero no estoy de acuerdo con eso porque somos hijos del rigor, siempre tenemos que estar que nos estén pegando con la vara porque si no es como que no funcionamos. Y por ahí fíjate que hay gente que no escuchó bien la consigna del presidente de que se iba a ir hablando con los gobernadores y las autoridades de distintos lugares para ver qué propuestas tenían y ya que a lo mejor se podía ir a correr y ya el otro día había gente en el paseo parque de nuestra ciudad. Entonces, ¿qué parte nos estamos entendiendo o entendemos lo que queremos? O sea, todavía no captamos en lo que estamos viviendo que ni siquiera es a nivel nacional y es a nivel mundial y es muy grave. Yo tengo muchos amigos de otros lugares y realmente la están pasando muy mal y nosotros, o sea, tenemos que agradecer que se están tomando medidas. No nos gusten o sigo como sea, se están tomando buenas medidas y creo que nosotros somos los que tenemos que ayudar a que salga adelante. Yo no creo que haya necesidad de, o sea, acá, bueno, estamos en San Carlos, qué sé yo, viste, el presidente dijo, bueno, por cinco cuadras, o sea, yo tengo menos posibilidad si estaría contagiada de contagiar o de contagiarme, ir una cuadra para el campo porque yo para una cuadra tengo el campo en mi casa, que irme cinco cuadras para el otro lado que tengo el centro de la ciudad. Eso depende para cada lugar y donde vive cada persona. Y es lo que te digo, yo no creo que sea necesario sí o sí, porque la gente dice necesito salir, sí, obvio, todos necesitamos salir, pero no creo que sea de vida o muerte o una cuestión de psicológica que vas a estar, yo creo que hay que buscar dentro de las sociedades que tenemos la forma de sentirnos bien. Es re importante salir y poder hacerlo. El tema es que no sabemos hacer las cosas bien, es así, es así de simple. No nos tomamos las cosas en serio. Ya cuando estaba la cuarentena, o sea, que no era obligatoria, ya se decía que no se vayan a los gimnasios, o sea, y como costaba, la gente, la gente seguía entrenando en grupo, yo, amigos que seguían entrenando en grupo, me van a repetir ahora, pero yo decía, qué necesidad, si quieren ir a correr o lo que sea, vayan solo, pero qué necesidad de salir con otro y más, haciendo actividad física que es un alto nivel de contagio. Entonces, bueno, podés estar siendo tan egoísta de pensar en vos y en tu necesidad. Todos tenemos necesidades, porque el que necesita laburar, o sea, yo veo otras cuestiones de que se empiecen a liberar otras cosas. A ver, liberemos a la mercería que vende los milos, botón y todas esas cosas y pongámonos a hacer normalidades en casa, volvamos a esas costumbres, que eso también es bueno y es recreativo, ¿entendés? Entonces empecemos a liberar la parte económica y no, que la parte del boludeo, por así decirlo, de necesito ir a correr, porque yo que entreno para carreras, me la estoy arreglando y no me estoy muriendo por no salir a correr. Y bueno, y es así, yo creo que depende del lado como se mire. Porque sinceramente me encantaría, me encantaría poder salir a correr, pero no sé, porque la gente no es consciente de las medidas que hay que tomar y de lo que implica la responsabilidad colectiva, supongo. Claro, está bueno también que ese mensaje también lo des vos, que también por una necesidad casi diría deportiva, tenés que salir a correr justamente para estar en forma, pero que también sos consciente de que por ahí también hay otras alternativas para poder hacerlo desde casa, poder hacer ejercicio en casa, ya habrá tiempo para pensar en todo lo que tiene que ver con el deporte y la actividad física propiamente dicha. Seguro, ni hablar, yo creo que, mirá, es más, hay gente, otro ejercicio, hay gente que tiene que se ve en casa, los pisos suban y bajan las escaleras, los mejores ejercicios que tienen. Yo no tengo ni escaleras para subir y decir, bueno, entreno, altura, pasadas con escalera o lo que sea, nada, gente, nada, así entrenando como puedo y realmente hay días que me levanto y hago dos horas a la mañana o hago una hora a la mañana y una hora a la tarde, trato de mantener el horario, o sea, el nivel de horario que estaba usando para correr y para entrenar, entonces trato de ir mechando algunas cosas con ese horario, o sea, fíjate que a veces hago doble turno y lo hago, ¿entendés? Yo creo que pasa por la cabeza cada uno. Y bueno, y a la tarde, por ahí a la tardecita, una clase de yoga por ahí como para bajar a la tierra y desconectarse a la tierra, para desconectarse un poco de todas las malas energías también es muy recomendable. Bien, Cecilia, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, esperemos que la próxima nota, sabemos que por ahí va a ser complicado el año deportivo, pero bueno, esperemos que la próxima nota sea en otras circunstancias que se solucione el tema del coronavirus lo más pronto posible. Ojalá, esperemos que sí. Si todos tomamos conciencia, yo creo que lo vamos a pasar lo mejor posible. Lo tenemos que pasar, porque lo tenemos que pasar todo, pero la idea es pasarlo de la mejor manera.